Ese frío siento como pasos lentos Como botas frías que van cayendo Y voy buscando el calor Entre el fuego tuyo y el sol Escapando del oscuro yo Hola gente, yo soy Ruth Estón Están todos cordialmente invitados a participar de un show Este viernes 5 de agosto En la Plaza Centro Cultural y Gastronómico En donde voy a estar presentando todas las canciones De mi primer material discográfico llamado Sueños Te espero